Amiga, quiero decirte que valoro tu amistad Sé que no me fallarás, amiga Quiero que sepas que no hay nadie como tú Y hablo con sinceridad Amiga en mis problemas, amiga en mis fracasos Confidente de mis penas, te quiero de verdad Por eso hoy quédate aquí Tal vez mañana nos separará el destino Esto que siento por ti Es tan grande como el cielo y tan hermoso como el cristal Amiga, te doy las gracias Por el cariño que me das Nunca se comparará Y así como tú eres, yo sé corresponder Siempre vivirás en mi alma De aquí a la eternidad Por eso hoy quédate aquí Tal vez mañana nos separará el destino Esto que siento por ti Es tan grande como el cielo y tan hermoso Como el cristal Por eso hoy quédate aquí Tal vez mañana nos separará el destino Esto que siento por ti Es tan grande como el cielo Y tan hermoso como el cristal Y tan hermoso como el cristal